bueno pues hoy me toca algo que últimamente hace mucha gente sobre todo este rollo de las motos este rollo de los de los moteros lo he visto mucho últimamente y no hay otra cosa que pelarme así de tortura qué tal todo bien perfilado por arriba por abajo perfilado bigote vacío nariz perilla esto te lo he dejado de más corto a más largo progresivamente es que lo que yo quiero es la de más larga creo que se ha quedado bien creo que he quedado bien ¿no? yo me hice por aquí yo creo que ha quedado perfecto abajo bueno responsable de mi estética nueva lo tenemos aquí creo que ha quedado bien me ha dejado todo perfilado todo arreglado don jose molina que digo yo siempre yo no quiero don para mí pero para los demás si lo quiero con su estética que mira es que chulo toda su estética retro que me encanta ¿eh? si es formal parece tío serio y todo ¿eh? formal ¿eh? me parece que no quiere ni hablar ni hablar bueno me ha dejado perfecto ¿verdad? muchas gracias por todo ¿chupa? ahí está compartan un corto arreglado pero informal ¿y tú? esto está perfecto she a una un un esta un Gracias por ver el video.